Hola mi amor, que bonitos zapatos son nuevos Si, ayer vendí lo que no uso, tus juegos de video, la mesa de billar, tu reloj Y con eso me los compré, ¿a poco no están increíbles? Además estoy pensando muy seriamente comprarle unos a mi mamá con lo que me den del estéreo de tu coche Yo mañana tempranito lo desconecto Domesticalo con English Lady El único desodorante con feromonas tres veces más grande, tres veces más fragancia, tres veces más domesticados Oye, sigue sucio atrás del excusado Domesticalos con English Lady